Incremente el precio de limón, reportan consumidores y comerciantes. Durante un recorrido por el tradicional mercado de la Cruz, comerciantes y consumidores señalaron que el costo de limón incrementó, lo que perjudica su economía familiar, pues anteriormente el limón llegaba a costar 28 pesos el kilo y ahora cuesta 45 pesos. Creo que las personas que ganan el mínimo, poquito más del mínimo, si no es suficiente y siempre están racionalizándose para que les alcance y poder alimentarse bien, pero sí es un problema de que los productos básicos están cada vez, como dicen, es que no hay inflación, no hay inflación, pero todo está carísimo. Ahorita está subiendo el limón, el limón, el jitomate se ha establecido, no ha bajado como aquellos kilos que teníamos de 5 pesos, de 10 pesos, ahorita no, pero se ha establecido. ¿Y cuánto está ahorita y cuánto está en la calidad? Según la calidad, yo tengo de invernadero, ahorita está a 35 y el del campo, ese sale blanquito, no le voy tanto, ese andará en 18 pesos, no sé, pero va una cosa con otra, ¿no? Le vas a poner más jitomate al que sale descolorido y te va a salir licor. ¿Y el limón, en cuánto está y ahorita en cuánto está? Ahorita está en 45 el kilo y estaba en, ¿qué? 28 pesos. Y eso más porque es como un gusto, como un lujo que uno se quiere dar y pues ya no, no se puede, hay que priorizar otras cosas. Esperan que pronto se restablezca el precio de este producto, ya que refieren que tienen que comprar en menor cantidad para hacer rendir sus finanzas y continuar llevando el sustento a su hogar. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.